3, 4 Nosotros somos los 3 Tristes Tigres Los 3 Tristes Tigres TV Gracias señores La mejor banda de todo México Y la gente en el estudio Está bien prendida Increíble Toda la gente nos acompaña Y está completamente yendo al estudio Gracias por el apoyo El día de hoy les traemos un tema interesantísimo La canción que les vamos a interpretar se llama Stoyway y habla precisamente De esas personas Que andan en la edad de que se quieren casar Pero que no encuentran Ni con quien No, no, no Los que ya tienen definido su boda y todo eso Porque no sé es bastante Pues no sé Increíble podría decirse Cómo a pesar de que la gente ya les advirtió La sociedad les dice ¿Sabes qué? No te cases El matrimonio va a ser así Hasta vas a sufrir Vas a tener esto La gente No hace caso No hace caso Y termina casándose Y bueno esto es algo Y aún así Gastan bastante dinero en la boda En la luna de miel O sea ya no vas a tener libertad Ya no tienes amigos No saben lo que estás haciendo Aún y sabiendo todo esto Y creen que la gente lo sabe Eso que estás diciendo Por una sí Ya tienen planada su boda Es más En el 2014 queremos enviar un saludo a la gente Que se va a casar este año David Segovia Saludos Aparte si ya saben que la mujer Va a cambiar su estructura física Sus modales Sus costumbres Ya se van a tronar Adelante de ti Unos que otros pedazos ¿Por qué no ponen en el registro civil esto? Estamos aquí para celebrar la unión en matrimonio Del señor Jesús Gallardo Y la señora Petra Palacios Y antes de continuar Quisiera hacer la última pregunta Señora Petra Palacios ¿Está dispuesta a aceptar Que en el momento Que se ponga usted bien marrana Su esposa lo va a dejar? Acepto O ya lo saben Cuando ya ya saben Que estamos seguros Amarrados Ya nos van a tratar mal Nos gritan No caigan por favor No caigan No caigan Ustedes pensarán que es algo ficticio Pero les puedo jurar Que hace poquito fue una boda Donde pasó lo siguiente Ahora bien yo les pregunto Jesús Gallardo ¿Aceptas como tu esposa A la señorita Erika Ibarra? Acepto Del mismo modo te pregunto Erika Ibarra ¿Aceptas como tu legítimo esposo Al señor Jesús Gallardo? Acepto Entonces solo me resta Mencionarles unos puntos importantes Que se han agregado A la ceremonia de la misa ¿Aceptas Que absolutamente Todas tus amigas Tendrán que ser también amigas De la señorita Erika? Acepto ¿Aceptas también Que tu esposa Podrá revisar tu celular Cada vez que sienta Algún tipo de desconfianza? Acepto ¿Aceptas si te comprometes A no borrar jamás Tus conversaciones de Whatsapp? Acepto ¿Aceptas también que tu esposa Podrá revisar tu computadora Y tu no borrarás el historial Aun y que hayas revisado Contenido sexual? Acepto ¿Aceptas también que en este momento Has perdido más o menos El 99% de tu libertad? Acepto Acepto Y bueno como Última pregunta ¿Aceptas también que ya Te chingaste? Acepto Entonces yo los declaro En este momento Marido y mujer El novio Puede besar a la novia Eso de que no puedes tener amigas Que no conozca Tu esposa Es real Si es real Porque Pues te puede pasar Más o menos esto Amor Ya me voy A ver Espérate tantito ¿A dónde vas? Voy con unas amigas ¿A dónde? Con unas amigas A ver A ver Espérate Sabes Y recuérdalo Que tú no puedes tener amigas ¿Por qué no? A ver ¿Qué amigas tienes tú? Pues son unas amigas De la prepa Ah pues no más No más y punto ¿Por qué? No más El final se acerca ya Me casaré próximamente Yo sé Yo sé Que sufriré Eso es lo que Dice la gente No tendré libertad Ni llegaré a la hora que quiera Me tengo que olvidar Me tengo que olvidar De las guerreras Jamás tuve un temor Como el que siento en este instante Tan solo de pensar Tan solo de pensar Que pronto vas a transformarte Más no me rajaré Voy a casarme como quiera Aunque ya no serás como antes serás Tal vez viajé, tal vez bebí Y aunque igual creo que también fui Tuve otras novias y unos frees También bailé y me emborraché Todo eso llegó a su final Ya valió Madre Quizás yo me drogué Quería saber qué se sentía Y si lo volví a hacer Fue porque no lo comprendía Yo sé que continúe Sigo fumando hasta la fecha Pero ya no sembraré Más esa hierba Porque sabrás Que un hombre al fin Si necesitarás salir Cada quincena o cada fin Algún villar a convivir Debes de mí Tener piedad No seas Canija Y ahora El final en inglés Ya sé que estoy Soy Amigos Yo sé que estoy Amigos ha llegado el final de este cuarto programa de los tres tristes tigres tv Nos vemos la próxima semana, gracias por acompañarnos ¿Qué pasó? Yo quiero mandar saludos Ya tengo mi gente que me está pidiendo saluditos A ver, échale Mira, quiero mandar saludos hasta Hermosillo Sonora Para Fer Cota, saluditos para ti Y para Cupita de la Cruz Que ella nos está viendo desde Michoacán Oye, yo también quiero mandar saludos Quiero mandar saludos Para Gaby Q Que nos escribe ahí en el Twitter También a Damaris García Y a Jesús Gallardo Saludos Aprovechando que ya ustedes se enviaron también Para nuestros seguidores de Twitter Que están ahí todo el tiempo pendientes de nuestras redes Leslie, Carolina, Ana Lucía Pollo Hernández Saludos también especiales para Daniel Montalvo Antonio Solano Y Daniel Gudiño Gracias por estar siempre al pendiente La gente que no se ha suscrito, hágalo por favor Dejen sus comentarios si les gustó el programa Si no también ahí pónganos jiribilla Nos vemos la próxima semana Y recuerden que nosotros somos Los Tres Tristestines Cuatro Tristines Cuatro Tristines Ya está así No sé si me vive un pendejo Creo que yo también me vive un pendejo Es que eso de que se vea un pendejo no lo podemos esperar como... Espera, espera Esto... Dos mil por la memoria Dos mil Tres quinientos A ver, espérate Es estúpido Pero de repente voltea así con sonrisillas, eh, JT ¿Está? Sí Carla, otra vez Se está llorando, Carmen Arruinando las grabaciones ¿Qué pasó, Carla? Cuatro, tres, dos ¿Aceptas tan bien que has perdido prácticamente la totalidad de tu libro? ¿Qué pasó, Carla? ¿Qué pasó, Carla? ¿Qué pasó, Carla? ¿Qué pasó, Carla? ¡Fuatro, tres, 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 uno! Es como se ha oído, las borrillas, ¿cién es el periodo? ¡Gracias!